Música ¿Qué nos iba a decir que tras las navidades íbamos a comenzar de una forma tan directa y con contenidos tan importantes como los que vamos a abordar en esta jornada? Con el nuevo presidente catalán, con el juicio del caso NOS, con muchísimas cosas que vienen a colación, el posible pacto que se pueda aventurar tras esta nueva situación, este nuevo escenario que se dibuja del independentismo catalán con relación al gobierno de la nación. En fin, hay muchos datos que yo creo que podemos analizar en esta jornada de lunes. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota, Intervisión Extremeña. Hoy están con nosotros Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Juan Manuel Romera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, qué buenas noches. ¿Los reyes bien, por cierto? Los reyes, ¿qué reyes? Me refiero a los magos. Hay otros que hacen magia. Hombre, ha habido de todos los reyes. Los de Valencia es lo que más me ha gustado. La corona que se le movía a los niños diciendo, mamá, ese rey no es de verdad, que a la corona se le mueve. En fin, los reyes han estado entretenidos. Han estado también entretenidos. Hasta en eso hemos tenido también polémica, ¿verdad? Y los de Madrid, ¿no? En fin. Bueno, vamos a hablar en primer lugar del desafío soberanista, de ese acuerdo in extremis que han firmado las CUP con Junts Pelsi. Cada vez hace más difícil esto de nombrar a este tipo de partidos, porque el nuevo presidente también es difícil de pronunciar. Carles Puigdemont. Acordaron investir a este hombre, que es el alcalde de Girona, que hoy ha dimitido de su cargo como tal para afrontar ya la investidura, bueno, la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Un escenario en el que, en su discurso de investidura, ha dicho que va a continuar con el proceso, ellos lo llaman proces, que es el proceso de desconexión, que es como eufemísticamente han denominado al independentismo, a la independencia de Cataluña, de España. Sin embargo, ha dicho, no ha quedado claro todavía cómo lo va a hacer, porque ha dicho que lo va a realizar con el total respeto a la democracia y a las instituciones. Suponemos que serán las españolas, porque si son las catalanas no creo que vaya por ahí, pero no ha quedado claro cómo va a ser. Sí se ha dado incluso plazos, un plazo muy corto, 30 días, para poner en marcha ya todo ese mecanismo que creo que ya está diseñado hace mucho tiempo y que ahora van a afrontar de una forma más directa, aprovechando quizás la debilidad del gobierno nacional, del gobierno en funciones, que no está aún constituido. Juan José. Yo creo que el tema de Cataluña ha contaminado todo. Si recordáis, hace unos días nos hacíamos nada más calvar de los compromisos que se iban adquiriendo entre los partidos nacionales para formar un gobierno. Y ha quedado todo borrado de un momento por el asunto de este catalán, que yo creo que es un asunto muy grave. Porque además allí se ha llegado a un apaño, dicho así, apaño, a última hora, que a mí me gustaría después, si hay tiempo, de hablar lo que yo pienso de por qué se ha llegado a ese apaño y cómo se ha llegado a ese apaño con esa urgencia. Pero la pregunta es la siguiente, si estos hombres, que es verdad lo que tú dices, que está todo programado, hay lo que le llaman ahora una hoja de ruta ya programada con todos los detalles y uno de los detalles que tú has dicho ahora al principio no es una cosa que esté sin pensar. Es decir, ellos ahora no se mojan en nada para no dar pie al gobierno nacional a que tome medidas en contra de lo que ellos le llaman el proceso. Mientras que no den un paso hacia la independencia no se puede aplicar ninguna ley. Por lo tanto ellos están entre el que sí y el que no, va pasando tiempo y van viendo cómo se respira esto. De todas formas, suponiendo que esto lo arreglaran los catalanes y se hicieran independientes, ¿qué clase de gobierno iba a hacer posible la gobernación de Cataluña? Es decir, ahí hay una mezcla de gobierno, de derecha, porque la burguesía catalana estaba representada por más y entonces es un partido que no es de izquierda. Con el comunismo más rancio que hay en Europa, que es la CUP ahora mismo, es mucho peor que Podemos. Es decir, ¿qué programa económico van a hacer, qué programa de acción política van a hacer? Es imposible, es decir, es ingobernable Cataluña en el supuesto, que no va a suceder, que consiguiera la independencia. Por eso yo creo que es muy urgente crear un gobierno fuerte de concentración nacional que pueda tomar las riendas inmediatas ante lo que ellos llaman el proceso y es nada menos que un desacato a la ley, a la constitución y que hay que tomar medidas. Y para tomar medidas tiene que haber un gobierno fuerte que nos, en fin, que se ayuden y no pongan pegas si hay que aplicar lo más tarde posible, pero habrá que aplicarlo el artículo 155. Un gobierno fuerte, como sea, después hablamos de él si queréis, de Ciudadanos, del PP y del PSOE, con 253 diputados, pueden tomar los acuerdos por fuertes y desagradables que sean para reprimir esta anomalía constitucional que es la independencia de Cataluña. Yo quiero recordar, aunque sea brevemente, que no es el primer intento que tiene Cataluña. Cataluña ha tenido cuatro golpes de Estado para declarar su independencia. Y todos coincidían con una crisis de gobierno en España, es decir, con un gobierno muy débil o con un asunto muy grave en España. Por ejemplo, el primero, que fue hace muchísimos, vamos, siglos ya, 1600, gobernaba Felipe IV. El valido era el conde duque de Olivares y se subleva Portugal. Todos los ejércitos españoles vienen a la frontera a reprimir la sublevación y en ese momento se subleva Cataluña. Se subleva Cataluña y entonces tienen que mandar al ejército español a reprimir la sublevación catalana, con lo cual se logra la independencia de Portugal. Primero. Segundo, en la Primera República. En la Primera República, Figueras, Stanislav Figuera, declara la independencia de Cataluña y aquello dura dos días. Rápidamente se arregla. Y después ya en la Segunda República hay dos sublaciones, en el año 31 y en el año 34. En el año 31 en Maciá. Maciá se arregla en la Segunda República con compromisos. De ahí nace la Generalitat y aquello se acaba en la declaración de independencia. Y el más cruento, que Dios quiera que no sea como a que veis esto, fue ya en el año 34. Las elecciones del 33 que gana la CEDA no le permiten las izquierdas gobernar. Y entonces gobierna Lerroux. Lerroux era el segundo partido. Imaginaros ahora si hubiera ganado por mayoría el PP y no le permiten gobernar y gobierna el PSOE. Una anomalía total en la Segunda República, pero bueno, a muchos les gusta la Segunda República. Año 34, la CEDA dice que le nombren tres ministros en el gobierno de Lerroux. Y eso provoca una huelga general que acaba desembocando en un golpe de Estado en toda España. El más cruento fue en Asturias. Pero Cataluña sí se subleva porque declara la República Catalana, el Estado catalán, lo declara Luis Compagni. Eso acaba a tiros con el ejército metido en Barcelona y acaba deteniéndose a Compagni, a todos los consejeros de la Generalitat y al alcalde de Barcelona. Y ahí acaba la historia. Por lo tanto, no es una cosa que nos caiga de sorpresa, es una cosa que se repite y fundamentalmente quiero dejar claro cuando el gobierno en España sufre una crisis de fortaleza. Por eso yo creo que lo más urgente, lo más urgente ahora mismo, es que se forme un gobierno de concentración. Y con esto voy a acabar. Pero voy a poner un ejemplo que es muy claro. Imaginaros en tu casa que está ardiendo la cocina y se pone la mujer y el marido a decir, oye, pues yo creo que las bombillas del salón hay que cambiar de esta marca a la otra. No, no, mira, vamos a arreglar primero el fuego de la cocina y después hablamos de las bombillas que cambiemos. Eso es lo que está pasando con los partidos constitucionalistas. No están preocupados nada más que por cambiar las bombillas y no acuden a sofocar el fuego. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de sofocar ese fuego primero. Igualmente porque efectivamente el nuevo presidente, Carles Puigdemont, se ha dado el plazo de 18 meses para conseguir la independencia de Cataluña. Ha dicho además que no es tiempo para cobardes, se definió como el presidente de la posautonomía y de la preindependencia. Manolo. Bien, yo a todo este tema, hace ya tiempo, ¿no? Yo le llamo la gran mentira catalana, ¿no? Esto es un engaño generalizado. Hace ya tiempo que están engañando al electorado. Primero se unen dos partidos, principalmente dos partidos totalmente antagonistas como es Comparación Unión y Esquerra Republicana. Y queda el partido del yo por sí. Bueno, tiene el nombre catalán. Yo por sí. Dos partidos contrapuestos totalmente. Segundo, hacen una lista donde el número uno no es el candidato. El candidato va escondido en el número tres o el cuatro. El cuatro. El cuatro. Resulta que esa lista es votada y dicen otro partido, en este caso la CUP, que no apoya al candidato que estaba escondido, al MAS. Debería haber sido el número uno que la gente cuando vota en una lista normalmente vota como candidato a presidente al que va el número uno de la lista que sea. Aquí no, aquí lo esconden. Pero es curioso. Dicen que no. Y al final sale otro, sale otro, vota por la CUP, por los anticapitalistas, antisistemas, antitodo, que además no lo conocía casi nadie. Vamos, nadie, digo, en cuanto al tema electoral y por lo menos fuera de España. Y allí, en la zona de España y allí en Cataluña solamente porque era un alcalde. Pero que no lo han votado los ciudadanos como candidato a ser presidente. O sea, que los ciudadanos han votado como presidente, pues, o al Romeva ese o a alguno de los que iba el número uno. Por dar cuenta la vuelta que han pegado para que salga uno. Antes había propuesto a otra, que era la segunda vicepresidenta, Neus. Efectivamente que declinó. O sea, que los votantes catalanes han votado sin saber quién iba a ser el presidente. O sea, que no han intervenido en absoluto en el nombramiento de este hombre. Lo han hecho entre ellos. Una manipulación y un engaño al electorado. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que ver. Para ser en cuenta los catalanes, que yo pienso que son inteligentes, son listos, cómo les han engañado. Y no deberían de dejarse engañar más. Porque ya está bien lo que han hecho, eso se hace fuera de Cataluña. Eso únicamente cabe en España. Pensad, cualquier nación del mundo, que hagan esto. Vamos, a ver, a gorrazo. Es que no los quieren. Pues aquí se ha permitido, y mira que en España, en Cataluña, que son los más, parece ser, de España. O sea, todo esto hay que analizarlo con tranquilidad. Es decir, cómo han podido esta gente engañar, porque han engañado, y así está claro, a un electorado que sigue todavía un poco equivocado. Es solamente porque están intentando, ese es mi punto de vista, intentando salvarse de la justicia. Yo, para mí, la gente que está en Convergencia y Unión, tantos pringados, todos, tal Puyol, que puso a dedo a más, más ha puesto a dedo a este, para intentar defenderse y no ir ante los tribunales. Por eso están corriendo a toda prisa para nombrar independencia. Ya estaba diciendo el candidato este que ha salido, el nuevo presidente, que ya estaba formando el equipo de Hacienda de la Generalitat. Y que estaba formando todo lo que es el entramado de un gobierno independiente de España. O sea, van a mucha velocidad, porque el Puyol le está diciendo, oye, que daros prisa, que me cogen. O sea, todo este es el tema que hay en Cataluña. Como yo he dicho al principio, un engaño total al electorado catalán. Y, por supuesto, también intentan engañarnos a los españoles. Después, por cierto, de un pésimo resultado en las últimas elecciones generales, de los propios Convergencia. Sí, yo estoy de acuerdo con... y además dije que el apaño, yo iba a hablar ahora del porqué. Y coincido con Romera casi 100%. De todas formas, habría que hablar un poquito antes del Carlos. A mí esto de hablar en catalán, nosotros, cuando ellos hablan en catalán, los españoles, me gusta hablarlo más en español, en castellano. Carles Puigdemont, pues Puigdemont es un apellido, pues será catalán. Bueno, este elemento era alcalde de Girona desde el 2011. Y lo primero que hizo en Girona es quitar todos los símbolos españoles del ayuntamiento. Y eso, en principio, como ha estado pasando durante estos cuatro años con el gobierno popular y pasó antes, o peor, con Zapatero, pues se ha ido permitiendo. Y después, enlazando con lo que ha dicho Manolo, pues habla de una insumisión fiscal. Pero dice, no, no, pero nosotros no queremos dejar de pagar. Nosotros pagaremos a Cataluña. Y entonces, en el discurso que yo ayer tuve la paciencia de, además es que se oye muy mal, cuando van traduciendo simultáneamente podrían bajar un poco el volumen del que habla para que te entere de algo, porque si no no te enteras de casi nada. Y yo me lo estuve oyendo entero y me sorprendió enormemente las declaraciones del Carlos este, que decía que, y no improvisadamente, no improvisadamente como ha dicho Manolo, no. Yo creo que este es un plan de ruta que lo tienen ya elaborado desde hace mucho tiempo. A lo mejor decía el otro día la chica esta de Ciudadanos en la entrevista que le hicieron posteriormente a la entrevista, que ella lleva en Ciudadanos en Barcelona hace nueve años. Y ya hace nueve años pidió una entrevista con el gobierno central para explicarle cuál era lo que ellos intuían que iba a pasar en Barcelona y que no le hicieron ni caso. No le hizo caso el gobierno anterior, ni este tampoco, no le hicieron caso. Y dice, y nosotros sabíamos que esto iba a suceder. Por lo tanto, es una programación hecha a conciencia y con inteligencia. Con inteligencia para ellos, pero con inteligencia. Entonces dice, vamos a crear una seguridad social con la tesorería de la seguridad social aquí. Y dices tú que mienten y mienten, pero lo gordo es que se lo crean esas mentiras. Porque también dice, vamos a crear una hacienda catalana con la agencia tributaria y todo incluida ahí. Y además un banco central catalano. Y nos dicen que deben 70.000 millones de deuda. Tiene 70.000 millones. ¿Con qué dinero van a crear toda esa organización? Y además deben a España 50.000 millones que le hemos prestado ahora últimamente para poder pagar la farmacia, la nómina y algunas cosas de los jubilados. Por lo tanto, ¿cómo pueden engañar y que se dejen de engañar? Y seguimos con las mentiras. Y a todo esto, claro, porque ellos, visto lo visto, es normal que digan que no quieren romper las relaciones con España. Porque dice que va a ser su mejor aliado, normal, porque es el único que le está prestando dinero en ese momento. Que es el Estado. El Estado. Porque su bono está en categoría de bono basura. O sea, no se pueden financiar autónomamente y necesitan la financiación del Estado para poder financiarse. Por lo tanto, si lo financiamos no lo deben. Claro. Y si nos deben 50.000 millones del último rescate, no pueden estar hablando de crear. Y además, si crean un banco central, ¿qué pasa? Que se salen del euro. Yo es que no lo entiendo. Es una cosa. Pero seguimos con la intervención de este hombre, que además al final de su intervención, dijo con todo descaro, ¡Viva Cataluña Libre! Y este señor es el que va a ser recibido por el rey para que lo nombre presidente de la Generalitat, que es el representante del Estado español en Cataluña. Yo digo, ¿qué problema va a tener ahora el rey cuando reciba a un elemento de esta clase que no está dispuesto a reconocer la monarquía, que no está dispuesto a reconocer España y que lo tenga que nombrar representante del Estado español en Cataluña? Es decir, es que todo esto de Cataluña es como si fuera una ensoñación. Es una cosa que la gente no se lo puede creer. Y sigo hablando. Y entonces dice, y vamos a tomar, que es lo que yo creo que está ya en el filo de la navaja, lo tienen muy bien estudiado para no caerse, pero lo tienen en el filo de la navaja y dice, y voy a tomar el proceso de secesión que se aprobó siguiendo el mandato electoral en las Cortes Catalanas y que lo anuló el Tribunal Constitucional. Entonces él dice que lo va a retomar, que lo va a poner en marcha. Que lo va a poner en marcha. Y dicen también, bueno... Otra parte ha hablado de lo que yo aludía antes, con respeto a las instituciones. Sí, sí. ¿Qué clase de respeto? No lo entiendo. Por empezar dicen que el Tribunal Constitucional es un tribunal totalmente politizado español y que no le hacen caso a sus resoluciones. Que puede decir lo que quiera que no le hacen caso. Con lo cual se están saltando a la Constitución y todavía lo que no comprendo yo es que no haya un hecho fehaciente para tomar ya medidas sobre el asunto y el gobierno español que tome alguna medida, que no las toma. Pero venden mentiras, venden mentiras. Porque dicen, nosotros, yo vi la entrevista que le hicieron a un personaje de Esquerra Republicana, que a preguntas que le hacían, él decía su catecismo, no contestaba, decía su catecismo. Y el catecismo era el siguiente, nosotros no tomamos personalmente ninguna iniciativa en el proceso, sino simplemente cumplimos el mandato que nos ha dado el pueblo. Mentira. El pueblo los ha votado el 48% de los catalanes en las elecciones. 48. Hay un 52 que no son independentistas. Lo que pasa es que la ley electoral permite que con el 48% de los votos se tenga mayoría en las cortes catalanas. Con lo cual los representantes del pueblo ahí representan al pueblo, pero representan al 48% aunque tengan mayoría. Por lo tanto es mentira que tenga una mayoría. Y además es muy sencillo, si tienen mayoría, ¿por qué le temen a las elecciones? Yo tengo mayoría, que haya nuevas elecciones, no se nombra el candidato que suple a más, al señor Carlos Puigdemont, y hacemos una elección y ganamos con todas las garantías, sin ayuda de la culta. No, no, es que saben que las van a perder. Y saben que las van a perder, y ahí ya enlazo para terminar con Manolo. Saben que las van a perder porque tienen algo que ocultar. Y tienen algo que ocultar es que si hay un cambio en el gobierno y se nombra un gobierno democrático, pues saldrán las cuentas de la Generalitat, que no se saben. Saldrán las cuentas del 3% de las comisiones que han cobrado y donde está la familia Puyol. Todo esto no lo pueden permitir. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Más que ve que él no puede ser el presidente, dice, mira, me echo a un lado, nombro al muñeco que yo voy a manejar, pero que además es de mi partido, porque este que han nombrado, Carlos, es de convergencia. Es de convergencia. Y además puyolista. Porque no sé si habéis visto los tuits que pone, a mí me llamó uno mucho la atención, dice, qué alegría, he estado paseando hoy por el Paseo Marítimo de Girona y me he encontrado con el honorable Puyol, qué alegría me ha dado. Es recentísimo, es decir, es un hombre que es puyolista. Por lo tanto, va a seguir la misma política que ha seguido más tapando, manejando la justicia catalana y, por lo tanto, están libres de cualquier cosa. Ese es el interés que tienen, yo creo, en que no haya elecciones. Manolo, sobre lo dicho. Muy brevemente. Este hombre era el alcalde de Girona. Pero además él era el presidente... Hasta hoy, hasta había sido alcalde. Era el presidente de una asociación de... No, de municipios de municipios. Pero de independentistas. Dentro de la asociación de municipios, él le había creado una, o estaba presidiendo, una asociación de municipios independentistas. Estaba publicado, estaba escrito en un programa, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, y no se ha tomado ninguna medida. Yo me pregunto, daros cuenta si se hace en España, en cualquier sitio de España, una asociación para atracar bancos y se registra. Bueno, sería lícito, no sería lícito, pero yo creo que eso, prácticamente la justicia los metería en Chirona. O sea, estos han hecho igual, han ido contra la ley. Una asociación legalizada, todo el mundo la conocía y seguían actuando y tal. Y la justicia no se metía con ello. En este caso, el gobierno. O sea, yo quiero llegar a ese punto, ¿no? Como un gobierno débil, aunque tenía mayor absoluta, el gobierno de España, digo débil, en cuanto a actuaciones, permitió un referéndum ilegal a todas luces. No hubo ninguna actuación, no ya contra políticos, sino contra algunos funcionarios que tenían que haber sido sancionados. No hizo nada. Rajoy es un hombre que amenaza, pero no da. Y se vio claramente en el debate que hubo en televisión con respecto de las elecciones cuando fue agredido verbalmente por el del PSOE y dijo, hasta aquí hemos llegado. Yo pensé que iba a hacer algo y se quedó igual. Digo, hasta aquí hemos llegado y siguió allí. Se quedó allí. Llega el referéndum y lo mismo. Y ahora ha salido anoche advirtiendo. He dado órdenes, he comunicado que si hay algún acto ilegal y tal. Y yo pregunto, ¿le va a creer a alguien, después de tantas veces salir a decir que iba y no ha hecho nada? Yo creo que no hará nada. Eso lo saben los catalanes. Lo saben perfectamente. Por eso siguen tan tranquilos actuando. Yo no sé si era bueno, en este caso quizás sería bueno, un pacto de gobierno, como ha dicho José, un pacto de tres partidos, pero que le den fuerza, que le den fuerza a este presidente para que tome alguna medida, alguna medida, que los españoles la veamos. Porque yo me estoy dando cuenta de que los catalanes hacen lo que quieren, saltándose de todas las leyes y no les pasa nada. Y yo creo que eso es debilidad de esta persona, de este presidente que tenemos. Un presidente que en algunos temas lo está haciendo bien, pero en lo que es la presidencia como política y como gestor de todo el español, lo está haciendo muy mal. Yo es que no lo entiendo, este hombre es muy débil. Yo de todas formas, las declaraciones que surgieron a partir de la elección del presidente de la Generalidad, se podían hacer análisis de ellas. Yo no estoy muy de acuerdo. Rajoy creo que se pasa de prudente, porque la ley no puede actuar mientras que no se incumpla. Tú puedes decir voy a quemar esa casa, a ti el jugador no te puede decir nada. Cuando cojas y le prendas fuego, cuando el jugador te atiza. Esta gente está hablando de la independencia, está hablando de tal, por eso decía yo que hablaba, estaba en el filo de la navaja. En cuando se pasen, les darán. Para darle hay que tener una maza fuerte y esa maza fuerte tiene que estar apoyada por un poder fuerte. ¿Se pasaron en el referéndum? Es que no se hizo el referéndum, se hizo unas elecciones autonómicas. No, 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 fue antes, fue el referéndum a la consulta de la caja de cartón. Con unas urnas de cartón, ya actuaron. Ahí tenía que haber intervenido el gobierno firmemente. Sí, 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 sí. Con funcionarios, con mucho más, y no hizo nada. De todas formas, el hecho es el que se ha producido. Y nada más que producirse con la declaración fundamentalmente del presidente de la Generalitat diciendo que retomaba el proceso de secesión. Inmediatamente ha salido un comunicado de Rajoy diciendo que, y además ha sido claro, contundente, que se tomarán las medidas necesarias. Inmediatamente ha pedido una reunión con los partidos constitucionalistas, con el PSOE y con Ciudadanos. A mí lo que me ha extrañado es la postura del PSOE. La postura del PSOE, tanto en Cataluña como en España. En Cataluña la de Miquelin Zeta ha sido totalmente descapinada. No se había enterado. Decía que en el discurso del presidente, que yo lo oí, que no había hablado nada de independencia ni nada, que bueno, que habría que esperar, que a ver lo que pasaba. Es decir, yo creo que también, tampoco la gente es tonta, ¿no? Están viendo en las elecciones nacionales los posibles pactos que puedan tener y que necesitan a los independentistas para poder formar gobierno el PSOE, porque con Podemos solo no lo puede formar. Necesita a los independentistas. Bueno, vamos a tratarlo, vamos a ver si somos capaces de aguantar. Porque es que hasta la programación de las elecciones estos tíos lo tenían clavado. Hacer las elecciones catalanas el día 27 de diciembre estaba previsto. Para tener un gobierno en funciones y tal, estaba previsto todo eso. No queréis perdonar, y sacando ya la fecha, que quizás ese retraso en las elecciones generales al 20 de diciembre, en lugar de haber sido en noviembre, también ha provocado esto. Es decir, que en estos momentos nos encontramos ante esta situación. Yo no digo que la gente sea perfecta, puede ser. Pero después, Pedro Sánchez era un hombre que tenía que haber salido a apoyar y decir que él estaba dispuesto a apoyar la Constitución y tal, y ha mandado al que manda siempre, al Hernando, que bueno, ahora ya está dando la cara, porque antes mandaba al de Madrid, al tamaño ese, tamaño se llama, ¿no? El que después del éxito que ha tenido en Madrid, es el que le dan como la portavacía del PSOE. Bueno, pues no ha dado Pedro Sánchez un mensaje claro. Y yo creo que el PSOE se ha marcado unas líneas rojas tan complicadas que va a ser imposible que forme gobierno, porque claro, ahora el catecismo es que Rajoy es el que tiene la mayoría, que tal, sabe que Rajoy no puede formar gobierno, no lo va a apoyar nadie, no va a formar gobierno. Toma el PSOE la candidatura para formar gobierno, y ha marcado dos líneas rojas imposibles, con el PP ni agua, por ahí nada. Pero por abajo, dice, con los independentistas, con los que quieren romper España, ni agua. Entonces, ¿quién lo va a apoyar? No hay posibilidad de pacto ninguna, no hay posibilidad. Entonces, va a haber elecciones. ¿Y qué es lo que pasa con las elecciones? Oye, que se va a iniciar un proceso largo en el tiempo, que va a permitir que los independentistas, sin gobierno, sin nadie que mande en la casa, sin un líder fuerte, pues vayan iniciando su proceso de separación. Entonces, yo creo que los partidos constitucionalistas debían decir, si no vamos a formar gobierno el PP, si no va a formar gobierno el PSOE, vamos a poner ya las elecciones cuanto antes, para que no haya que esperar al mes de junio, que sea ya, porque hay que tomar una determinada... o ser espléndido y decir, mira, yo no voy a apoyar al PP, pero más tengo, que gobierne en minoría el tiempo necesario, le vamos a apoyar en todo lo de Cataluña, y se puede medio resolver el problema, porque el problema es grave. Yo creo que el que no se acuerda de la historia, está condenado a repetirla. Y la última historia que tuvimos en este procedimiento de Cataluña, fue muy cruenta y fue virtual. Y la podemos tener, porque yo hablando fuera de cámara contigo, yo te decía, bueno, aplican el artículo 155, y qué va a pasar en Cataluña. Dice, escoge el delegado del gobierno, sea el presidente de la Generalitat, queda anulada la Generalitat, y la gente esta se va a conformar y en la calle va a estar tranquila. No, no, allí se va a organizar un pitostio de mil pares de narices. Por lo tanto, eso lo tienen que prever. El problema que se puede dar es que le estén dando alas a personas que hasta ahora no estaban o no eran pro-independentistas, se posicionen en el lado contrario, que también puede pasar. Es decir, la mano dura puede traer esas consecuencias también. No, sino la mano dura, aplica la ley. Y la mano blanda trae otro tipo de problemas. Y la ley se ha aplicado tres veces en el caso de Cataluña, en el caso de Cataluña, y todavía Cataluña sigue perteneciendo a España. Por lo tanto, vamos a confiar en la historia. ¿Apostaríais por un, lo ha dicho antes Juan José Hernández, aunque hay una gente que no has incluido, un gobierno de concentración, porque el Partido Socialista renunciaría a un gobierno con Partido Popular y Ciudadanos, pero yo creo que si en el mismo gobierno de concentración, que se dé un plazo de un año, año y medio, hasta convocar una nueva elección, se incluyera a Podemos, quizás el Partido Socialista sí estaría de acuerdo en ese gobierno, de concentración, hasta solventar esta situación. Esa fue una propuesta que hicieron ayer en la 13, que había tres socialistas. Estaba el que fue ministro con Zapatero, Sebastián, que fue ministro de Economía y Hacienda. Estaba una chica, que no me acuerdo del nombre, y después estaba un personaje de alto nivel del PSOE Andaluz. Bueno, a mí me asombró que tres del mismo partido eran totalmente distintos en las propuestas, pero totalmente distintos. Yo creo que el otro era un enviado de Susana Díaz. Hablaba muy bien, era muy consecuente, pero yo creo que tiraba a la línea de flotación de Pedro Sánchez sin piedad, sin decirlo. Le sacudía, pero vamos, no se ponían de acuerdo. Y una de las propuestas fue esa, y me parece que fue de Sebastián. Decía que cuatro, en vez de tres, cuatro. Es que yo creo que ir con un partido populista, que el líder miente y además pasa como los hermanos Mar, tiene estos principios, pero si no te gustan los cambios. Entonces, ¿qué confianza te puede dar un partido de esa clase? Yo recuerdo que hacía tiempo, dijo cuando el follón de Venezuela, dijo que él en Venezuela había estado un mes y medio, una cosa así, que no se había enterado nada de lo que pasaba, y que bueno, pues nada, que él no tenía que ver nada con lo de Venezuela. Pero es que, enseguida, se pidió el apoyo en los ayuntamientos, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, y en el de España, condenar y apoyar la liberación de los presos políticos que hay en Venezuela. Y Podemos se actuó, se actuó, no lo apoyó. Es decir, ¿qué confianza te puede dar en una negociación de partidos constitucionalistas meter a Podemos? Yo, mira, si se juega, se juega con cartas de boca arriba y no con cartas ocultas. Yo no confío en un gobierno de cuatro, imposible, yo creo que sería imposible. Manolo, sobre ese gobierno de concentración. Primero, yo pienso que en esta situación actual, que lógicamente, yo creo que habrán analizado el resultado de estas elecciones últimas, tanto en el PP como en el PSOE y demás, y se habrán dado cuenta de los errores que han cometido. Y sin entrar tanto en la oposición, que la oposición, bueno, tiene menos responsabilidad, por lo tanto, puede maniobrar de alguna manera distinta al que gobierna, yo diré, el gobierno ha actuado mal, ha actuado mal en este asunto. Y le han dicho, si en este tiempo que nos queda, actúas bien y contundentemente, se pueden recuperar votos. Por eso, pienso que esto no va a ser inmediato, las elecciones o este pacto, esto va a tardar más tiempo, posiblemente nos meteremos en marzo o para allá, hasta que se tome alguna decisión. Y en ese tiempo, se tomarán algunas medidas por parte del PP. A quien beneficia esta situación, si se toman medidas duras, es al PP. Duras y serias. Por los españoles estaremos contentos, dirán, hombre, ya tenemos aquí un presidente que nos faltaba, ese presidente que nos representa a todos y que estamos todos deseando de que le den, dentro de la ley, un golpecito a estos partidos catalanistas que nos están dando tanta lata. Eso le viene bien al PP. Si no, el PSOE está ahí, pues un poco, bueno, haberlas venir porque no es el responsable. Yo pienso que va a pasar eso, que le habrán dicho a Rajoy, los asesores, oye, por eso salió anoche, como salió, advirtiendo, y le van a obligar a que tome alguna medida dura contra alguna de las actuaciones de estos catalanistas. Eso le va a dar votos. Luego llegan las elecciones y Rajoy mejorará en voto. Posiblemente, el problema de unas nuevas elecciones, por eso, y luego enlazo con lo que estaba diciendo Juan José, el problema de unas nuevas elecciones, si actúa así el gobierno, en este caso el presidente, el problema lo va a tener el PSOE. El PSOE puede ser, puede ser que en las próximas elecciones remonte el PP, que el Podemos no se está quemando, está ahí, puede ser que se mantenga o remonte un poco, que Ciudadanos, que tampoco se está quemando, tal como está, o remonte un poquito, y quien pierda voto sea el PSOE. Por eso yo creo que esto... ¿Y Ciudadanos? ¿Y Ciudadanos? ¿Pesóe y Ciudadanos? ¿Ciudadanos con el tema Cataluña? ¿Serían los damnificados en los nuevos comisiones? Pero hay una cosa, Ciudadanos con el tema Cataluña, todo lo que está pasando va un poco movido por el tema Cataluña, Ciudadanos en el tema Cataluña, está actuando bien. O sea, los españoles estamos viendo como salió ayer la Teresa Arrimada esa, hablando, como habla, como defiende la españolidad allí en Cataluña, eso le da votos a Ciudadanos. Yo creo que no va a perder votos, más o menos a mantener, o mejor algo. Quien sí va a perder es el PSOE, que está en una situación de que no sabe qué hacer. Siempre y cuando Rajoy tome medidas. Y allí avisó, yo creo que sí, que lo hará. Entonces el PSOE, el PSOE tiene que ser serio y si hay nuevas elecciones yo pienso que no debería ir con este candidato, debería ir con Susana Díaz, que es distinta totalmente y podría remontar con ella. Si vuelve ahí con este hombre que tenemos, las cosas le van a ir mal. El PSOE tiene el problema, evidente, que si se une en un gobierno de concentración con el Partido Popular, deja como único partido en la oposición a Podemos, que el sorpaso se produciría en los próximos convenciones generales. Por eso digo que la solución que mejor le vendría en caso de formar gobierno ante una urgencia como esta de independentismo, pero le pasa factura también. No, no, si se abstiene, no, también se abstiene Podemos. Bueno, podemos ir a la contra. Le pasa factura porque Podemos... Se abstiene Ciudadano y se abstiene el PSOE. Con eso gobierna el PP. Le pasa factura. Y aquí lo tenía apuntado. Gobernería por un periodo superior, o sea, no superior a dos años. Dieciocho meses que tienen los catalanes para terminar su propuesta de independencia y seis meses más que le diéramos al gobierno central para nuevas elecciones. Entraremos en un proceso electoral en un plazo de eso de dos años aproximadamente. Una abstención de PSOE y una abstención de Ciudadanos le dan el gobierno al PP. Un gobierno que va a estar lógicamente apoyado por esas dos abstenciones. Todas propuestas legales que tiene que llevar el PP tendrá que hablarlas con PSOE y con Ciudadanos. Se queman mucho menos estos dos partidos estando en la oposición apoyando con la abstención que no entrando a gobernar. Yo creo que esa será la solución pero no ahora. Vuelvo a repetirlo. Dentro de... por lo menos en febrero o marzo como mínimo. Yo no recuerdo... Yo no recuerdo Manolo quién era el presidente de la socialdemocracia alemana cuando entró Felipe González. Billy Brand. Billy Brand. A Billy Brand le pasaba una cosa por el estilo a la que tú estás hablando. Billy Brand en un problema gordo que tuvo Alemania cuando Billy Brand empezaba tuvo que apoyar a los conservadores. Sí, sí, sí. Hizo un gobierno de concentración con los conservadores y inicialmente en las siguientes elecciones pegó un bajón el partido socialdemócrata alemán. Pero en las siguientes elecciones fue presidente de gobierno. Fue presidente de Venezuela. Es decir, cuando se tiene un nivel de Estado cuando se sientan unas bases importantes el pueblo también lo sabe. Puede ser que los más radicales de tu partido digan no te voto porque has pactado con los fachas esto. Puede ser. Pero después razonando se va imponiendo la cordura y lo hicieron presidente de gobierno a Billy Brand. De manera que yo no veo que le haga mucho daño. ¿Le puede hacer? Le puede. Yo lo aseguro. De inmediato a corto plazo pero a largo lo puede favorecer porque es que el problema que se va a hacer aquí tú imagínate en las mismas elecciones que hablábamos a guerra y a cara de perro entre el PSOE y el PP en España cómo se va a aprovechar desde Cataluña. Es decir, cuando los partidos constitucionalistas en un proceso electoral estén machacándose unos a otros y tú vas y el otro tal los catalanes que quieren poner en marcha el proceso encontrarán. Hay un hueco enorme es decir, que el problema para España es muy complicado y hay que tener altura de mira aunque yo vaya a perder votos que no sé si lo voy a perder pero si lo voy a perder voy a intentar salvar la situación en España porque repito el mismo ejemplo de antes vamos a apagar el fuego y después nos ponemos a discutir si la compilla son verde azul si se abstienen Ciudadanos y PSOE yo pienso que no pierden votos lo único que sí puede pasar es que cambien de candidato por lo menos el PSOE que podía cambiar de candidato y ahí la cosa se complica Pedro Sánchez dice yo me abstengo y me van a quitar necesitaría necesitaría los votos a favor de Ciudadanos para tener una mínima no digo estabilidad que tampoco porque no tendría la mayoría los votos que se pueden oponer y los votos que se pueden oponer son menores que los que tiene el PSOE con lo cual no hay más votos si se abstiene el PSOE y si se abstiene Ciudadanos no hay más votos en contra que los que tienen el PSOE no me refiero a eso me refiero a que para un periodo como el que tú hablabas hace un par de años necesitará un apoyo más concreto para gobernar de otro grupo al menos que sería Ciudadanos en este caso Yo he dicho PSOE y Ciudadanos son los dos que tienen que abstener o apoyar Ciudadanos yo pienso que no va a entrar no entra no podría entrar vamos creo que no no lo harán entrar a gobernar con el PP ni hablar puede ser que digan bueno un pacto por dos años y nos abstenemos con lo cual permiten al PP gobernar pero tú sabes cuál es el mayor problema de un periodo corto de plazo de plazo el otro día también se hablaba de eso y yo lo encuentro muy razonable si tú haces un periodo en que con un gobierno provisional porque estás apoyado y pactas los cambios constitucionales esenciales porque es que después de unas elecciones si tú has pactado unos pactos constitucionales se tiene que disolver el Parlamento hacer nuevas elecciones esas elecciones aprueban la constitución y se tiene que disolver por lo tanto tienes que tener elecciones muy rápidas seguidas en ese periodo se harían esos cambios de la constitución que se están pidiendo algunos sí que son constructivos no porque si tú cambias algo en la constitución luego tienes que ir a una a otras nuevas elecciones ya se hace todo yo creo que eso sería además tiene que hacerlo en la constitución hay que cambiarla en algunos puntos hay que cambiarla ya entonces yo creo que eso sí es un punto importante que no hace falta cambiar la constitución para cambiar el sistema electoral no para el sistema no pero para la sucesión sí pero bueno y bueno y el sistema el sistema autonómico que también habría que retocar te toca techo decía que hasta aquí llega el techo y tal y bueno yo pienso que sería el plazo le vendría bien al FEDU le vendría bien a los tres partidos al PP al PSOE y a Ciudadanos le vendría bien a los tres y mal a los otros partidos que dan fuera por eso yo pienso que bueno con lo que ha pasado en Cataluña el riesgo que corremos ahora y un Raúl que no tiene fuerza esto se la darían posiblemente sí podríamos salir de este tema y además salimos bien desde mi punto de vista bueno en fin mucho que hablar mucho que analizar sobre este asunto veremos cómo va el camino hacia esa hoja de ruta que se han marcado los independentistas catalanes que van a marcar con mucho de bien el calendario en Madrid del Estado nuevamente y de la configuración de un futuro gobierno de la nación nos quedamos ahora en distancia más corta concretamente en Extremadura porque hoy a lo largo de toda esta jornada la consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura Pilar Blanco Morales ha estado iniciando una nueva ronda de negociaciones con los partidos de la oposición con el Partido Popular con Ciudadanos y con Podemos las tesis están bastante ya encontradas el Partido Socialista defiende sus presupuestos aceptan los cambios o modificaciones que planteen en las negociaciones los grupos políticos de la oposición pero no sabemos cuál va a ser la postura definitiva cuando se lleve al Parlamento extremeño de estos presupuestos si hay claras diferencias entre ellas el Partido Popular para un supuesto apoyo hablaba de que hay líneas rojas que son infranqueables como son la renuncia a la subida de impuestos o que facilite el plan económico financiero actualizado que presentó el Gobierno de la Junta de Extremadura también ha hablado de diálogo en el que se aborde dice con transparencia la información actualizada rigor y lealtad institucional algo que en su opinión de Cristina Teniente que es la portavoz en estos asuntos no hubo con carácter previo a la presentación de la anterior propuesta presupuestaria por otra parte Ciudadanos también está en esa misma línea la de no subir los impuestos en el ámbito autonómico y por parte de Podemos se habla indudablemente de renta básica de un incremento de las políticas sociales por tanto de una mayor inversión en este tipo de políticas ¿cómo se puede conjugar un mayor incremento en política social un mayor gasto social sin subir los impuestos? Bueno aquí la clave está en el Partido Popular y en Podemos el PSOE no tiene más remedio que pactar con unos o con otros y yo no sé la influencia que puedan tener los pactos estremeños con los pactos nacionales y con la situación nacional que tenemos de posibles pactos también entre el PP Podemos y PSOE es decir Vara lo tiene muy complicado lo tiene muy complicado y por otro lado no sé si el PP de Monago pues está muy dispuesto a echarle una mano a Vara es decir que la complicación es grande de cualquier forma de cualquier forma yo pienso que los presupuestos que ha elaborado el PSOE son mejorables son mejorables en un sentido que a mí me preocupa siempre en los presupuestos estremeños que parece que nosotros Extremadura está condenada a que la mayor parte del presupuesto nos venga de fuera y seamos una región subvencionada y dócil tanto con Europa como con el gobierno central es decir el presupuesto del año 2016 que son 5.114 millones de pesetas el 65 y pico está dedicado a gastos sociales yo no sé cómo Podemos puede pedir más si es que queda de los 5.000 millones en números redondos 3.300 van para gastos sociales y unos 1.800 va para todo lo demás y en todo lo demás comprende infraestructura ayuda a las empresas etcétera 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 el impuesto directo el impuesto a la renta sube el 8,6% que es una subida importante y los indirectos pues transmisiones patrimoniales sube el 4 y pico el IVA el 2% el consumo sube el 3,5% y ya los sanitarios son horribles porque eliminación de residuos sube el 13 y pico y el canon de saneamiento el 60% con lo cual quiere decirse que eso hay que cambiarlo y en una de las líneas rojas que tú dices que ha puesto el PP es fundamentalmente el canon de saneamiento eso no admiten que se suba y los otros impuestos que tampoco se suban por lo tanto para dar más gastos sociales o se quitan de los otros de 1.800 millones que quedan para los demás o se dejan tal como está entonces ahí es donde va a venir la discusión yo encuentro razonable que uno de los 10 puntos que el decálogo que ha impuesto el Partido Popular en esta negociación sea que no lo comprendo porque que se presente el plan económico y financiero de los presupuestos que no se en la primera etapa está la segunda ronda pues en la primera ronda no se presentaron con lo cual los partidos que van a analizar para oponerse o apoyarlos ellos tienen que tener documentación de qué es lo que pasa en los presupuestos no se mandaron así como tampoco la sonestabilidad que tenga la seguridad social que tampoco que tampoco se ha mandado por lo tanto yo eso lo encuentro razonable otra cosa más para mí menos irrazonable del PP que no sé por qué si están tratando de racionalizar el gasto pongan que hay que apoyar el centro logístico de Bajó cuando se sabe que eso es un pastiche que no se va a hacer no tienen necesidad de pedirlo eso es un brindis al sol del señor Monago que piensa que la provincia de Badajoz y Extremadura es la capital de Badajoz por lo tanto vamos a ser consecuentes o a lo mejor a lo mejor astutamente lo ponen para que no lo hagan y digan ya hemos cedido en algo y a ver si nos dan lo otro porque eso es una barbaridad que lo pongan en las negociaciones y por lo demás pues no lo sé yo si están reunidos y lo están negociando ya veremos qué es lo que pasa ¿no? Bueno para empezar estamos ahora mismo funcionando poco tiempo pero ya estamos funcionando con un presupuesto prorrogado un presupuesto que aprobó el Partido Popular el último que como no se ha aprobado en el nuevo pues sigue funcionando el presupuesto anterior en el presupuesto anterior este que estamos actualmente funcionando las partidas sociales están muy concretas los impuestos en algunos temas están bajos y hay una necesidad por parte de algunos partidos en este caso por parte de Podemos de que se aumenten las partidas sociales de que ese presupuesto cambie o sea no sea el que estamos ahora mismo maniabrando con él sino que haya un presupuesto distinto donde aumenten los impuestos y aumenten las partidas sociales el PSOE lo tiene muy claro y decimos mire este es el presupuesto que podemos hacer o bien lo toman que mejora un poco el anterior o seguimos con el anterior se puede estar un año con el presupuesto por rogar no hay ningún problema sería ya malo el año que el próximo año que vuelva por rogarse los presupuestos pues entonces ya sí que estaría claro que tendría que disolverse la cámara y demás ya con dos años por rogar el presupuesto es complicado gobernar pero ahora no en absoluto el PSOE lo tiene muy claro yo no me vamos yo diría este es mi proyecto de presupuesto mejoro un poco al otro las partidas sociales lo acepta o quedamos con el otro y se acabó ahora que parece que tiene toda la fuerza Podemos y que diga pues si no se hace esto pues no pasa nada seguimos con el otro que es peor o sea que yo ahora mismo lo que sí veo me parece muy bien que el gobierno de Vara esté trabajando un nuevo presupuesto pero con toda la tranquilidad del mundo sin ningún problema parece ser que la vicepresidenta tampoco tiene mucho feeling con Álvaro Jaén es decir que es la que está negociando aunque la última palabra la tendrá Vara pero en esa negociación no sé cómo dirán no tiene prisa ninguna ningún problema en fin señores no tenemos tiempo para más nos tenemos que ir gracias por haber como siempre habernos prestado su atención y agradecer la presencia de Juan José Hernández por estar aquí con nosotros y de Juan Manuel Romera a ustedes agradecerles su atención bueno la semana que viene veremos con qué nos despachamos en la picota porque vamos de sorpresa en sorpresa en lo noticiable me refiero habrá que esperar mira que yo tenía preparado pero como esto cambia tan rápidamente preparé unas cosas y después sale contra a mí una de las cosas que más me llamaba la atención es dentro de los mantras del PSOE para no pactar con el PP era la reforma laboral y entonces es interesante bajo el punto de vista empresarial como se puede pretender que lo que ha creado serán más o menos parciales o lo que sea los puestos de trabajo que algunos son de la administración y la administración tenía que tomar nota para que para que esos trabajos eventuales vete a la residencia al hospital y verás que la mayoría son contratos de tres meses de cuatro meses que los van cambiando sobre todo los celadores sobre todo los celadores y eso da un porcentaje después de contratos eventuales dentro del campo de la contratación ¿no? que eso se quiera derogar y no sabemos o si sabemos porque eso da para otra tertulia de lo que proponen no entraremos ahora en eso señores agradecemos como hemos dicho su atención mañana estaremos de nuevo aquí en la picota en la televisión extremeña para analizar y para dialogar sobre los asuntos más importantes que nos deja la actualidad buenas noches